¿Por qué los militares retirados se niegan a participar el desfile del 20 de julio? Los exmilitares también esperan movilizarse este 19 de julio como lo hicieron hace dos veces en protesta al gobierno Petro. Veteranos y militares retirados de la Fuerza Pública han tomado la decisión de no participar este año del desfile del 20 de julio en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia. Así lo han confirmado el coronel de retiro, Carlos Enrique Martínez, vocero del foro ampliado de reserva organizada, FARO. El motivo, según explicó Martínez, se debe a su inconformismo con las políticas de seguridad que el gobierno de Gustavo Petro está buscando desarrollar en el país. Las negociaciones con grupos al margen de la ley y las más recientes declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el secuestro de la sargenta Karine Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años por parte del ELN en Arauca. Esta sería la primera vez en la historia del país que no harían parte de tan importante evento ya que cada año y por tradición desfilaban junto a los compañeros que aún continúa en servicio. Hay muchas maneras de respetar a la fuerza pública, eso en el caso de reconocimiento a la fuerza pública en la escuela de caetes, luego poner un ministro de defensa que no defienda la institucionalidad y la postura frente al secuestro de una suboficial en una de las carreteras colombianas, dijo. Asimismo, expresó el coronel Martínez, mientras Gustavo Petro está en el poder, no le vamos a desfilar a él, y reiteró que la decisión no tiene ninguna relación con los compañeros que aún hacen parte de la fuerza pública, sino que no se siente representando con el actual gobierno y consideran que éste ha pasado por encima de la institución y sus integrantes. Con esos mismos argumentos ya se había movilizado hacía dos meses por las principales calles del país para después concentrarse en la plaza de Bolívar. Según indicó el excomandante Carlos Enrique Martínez, se volverán a movilizar el próximo 19 de julio para manifestar sus diferencias con las políticas del gobierno nacional. El acto conmemorativo del grito de independencia de Colombia ha estado rodeado de múltiples controversias. Por un lado, la Casa de Nariño haya anunciado que la actividad va a ser trasladada hasta la isla de San Andrés, y no porque allí no se pueda organizar, sino porque, según la lectura que ha hecho algunos críticos del gobierno, esta sería la forma que el presidente Gustavo Petro habría encontrado para enmendar su inasistencia a la lectura del fallo en la corte de La Haya frente a Nicaragua. Después de brillar por su ausencia y sin dar mayor explicación de su incumplimiento, el mandatario anunció que realizaría la conmemoración del 20 de julio junto a los isleños. En San Andrés iniciaremos la gran movilización nacional con la soberanía nacional el 20 de julio. Hemos vencido en el Tribunal Internacional. Es hora de iniciar la gran confederación de los pueblos anglófonos del Caribe, dijo en su cuenta de Twitter. A las críticas también se le suma el incremento presupuestal del evento, especialmente en transporte, alimentación y la logística, para que las tropas puedan desarrollar el acto sin mayores cortatiempos. Y el reciente video Petro Barbie que estuvo rodando en redes sociales este fin de semana desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República.